Muy buenos días, hoy 3 de agosto del año 2022, siendo las 11 y 11 minutos, desde la Secretaría del Tribunal Cortifuero vamos a proceder a revisar un sorteo extraordinario de una medida cautelar que ingresó en la Secretaría a fin de determinar propinando. Para ese aspecto le doy la palabra a la abogada Elena Gómez, quien hará lectura del acta respectivo. Acta número 40. En la ciudad de Colombia, Vido, República del Paraguay, a los 3 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 11 horas 11 minutos, estando presente el excedentísimo miembro del Tribunal de Apelación de lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, Segunda Sala, Presidente, Abogada, Lilian Beatriz Enverme Garejo, todo por ante mí la Autoridad Judicial de la Segunda Sala, Eva Fabiola Gómez Mendoza, se procede a la desinstalculación extraordinaria de las medidas cautelares de carácter penal ingresadas en la Secretaría de este Tribunal de Apelación. Así también, por la presente discusión, se da cumplimiento a lo resuelto por la Excedentísima Corte Suprema de Justicia en la Resolución 8262, fecha 18 de agosto del año 2020. Y a los efectos de aquí, para la cantidad de expedientes que obra en el despacho de cada uno de los miembros de este Tribunal de Apelación, corresponde entender en la causa calculada, Ministerio Público contra Alcides, Martínez, Román y otros, sobre supuesto hecho con ir la dimensión de inmueble ajeno y otros, entendiapurando al miembro preopinante Alberto Bodoivea. De esta manera continuamos el sorteo. Muchas gracias por la atención.